Cuba Información Hace unos días, todos los grandes medios españoles hablaban de amnistía internacional. ¿Mencionarían alguno de sus informes sobre torturas en España, tradicionalmente censurados? Evidentemente no. No. Eran unas declaraciones sobre Cataluña. Sobre el encarcelamiento de los exconsejeros y de los líderes de las entidades independentistas se ha pronunciado amnistía internacional. La Organización Defensora de los Derechos Humanos dice que no se les puede considerar presos políticos porque están acusados de actuaciones que pueden constituir un delito. Curioso. Amnistía Internacional no considera presos políticos a quienes en Cataluña han sido encarcelados por su acción política pacífica. Porque ésta, asegura, puede ser delito. Pero sí a quienes en Cuba violan leyes análogas a las existentes en todos los países. El Código Penal Español, por ejemplo, castigaría a algunos de los llamados disidentes cubanos a un mínimo de cuatro años de cárcel por mantener relaciones de inteligencia o de cualquier género con gobiernos extranjeros para perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales del país. Tal como dice su artículo 592. Recordemos que los grupos disidentes cubanos son apadrinados por el gobierno de Estados Unidos, de quien reciben entre 20 y 30 millones de dólares cada año. Algunos, como las Damas de Blanco, Cuba Lex o la llamada Comisión Cubana de Derechos Humanos, aportan la información con la que después Amnistía Internacional elabora sus informes sobre la isla. Por ello defiende con vehemencia que la potencia que bloquea a Cuba pueda financiar a quienes dentro de la isla sirven a sus intereses políticos. Los defensores y defensoras de derechos humanos que reciben financiación extranjera, especialmente estadounidense, son estigmatizados, nos dice Amnistía Internacional en tono de denuncia. Y añade que las limitaciones a la financiación extranjera en Cuba son contrarias al derecho de asociación. Todo esto lo leemos en el último informe de esta organización, titulado Cuba es una prisión mental, y que al contrario que sus escritos sobre Estados Unidos o España, sí ha sido noticia internacional. Un informe contaminado de raíz. Su fuente principal es el testimonio de un grupo de migrantes cubanos en México, a quienes sorprendió en enero pasado la derogación por Barack Obama de la política de asilo automático a cubanos y cubanas, y que ahora necesitan construir un expediente político para ser aceptados en Estados Unidos. Y para ello, mienten sin el menor pudor. El informe nos dice que muchas de estas personas habían solicitado asilo en México, pero calla que en abril, el gobierno de dicho país negó dicho asilo debido a que, palabras del texto oficial, no enfrentan persecución de ningún tipo. Amnistía se suma a la tradicional politización de la emigración económica cubana que realiza el gobierno de Estados Unidos, con argumentos subjetivos e indemostrables. Nos dice que estos migrantes se sentían agobiados y asfixiados en Cuba, porque allí las limitaciones de derechos humanos son tan asfixiantes que les hacen ver la salida del país como única opción. Decenas de miles de cubanos y cubanas siguen abandonando el país, añade, como si los movimientos migratorios en la región fueran algo exclusivo de Cuba. Y repite argumentos que parecen sacados de una nota del Departamento de Estado, la emigración cubana se debe, leemos, a factores como la cambiante diplomacia internacional cubana o la férrea red de control de la libertad de expresión. Amnistía acusa al gobierno cubano, además, de criminalizar la emigración económica. Los cubanos que tratan de abandonar el país son estigmatizados por el Estado, que los califica de desertores, traidores y contrarrevolucionarios, leemos. Una muestra de cómo esta organización está completamente fuera de tiempo. Hoy, la emigración cubana en todo el mundo realiza encuentros en los que participa activamente el gobierno cubano, el último de los cuales se celebró precisamente en Washington. El informe señala que la mitad de las personas entrevistadas habían sido detenidas al menos en una ocasión en Cuba, aunque muchas no habían criticado nunca el sistema. Nada que impida a Amnistía Internacional encontrar una raíz política a su encarcelamiento. La fuerte intrusión que sentían de la ley penal en sus vidas cotidianas limitaba estrictamente sus derechos, leemos. Así, alguien que abrió un negocio de comida denuncia la represión del gobierno porque había recibido varias inspecciones muy seguido o porque su establecimiento había sido multado. Leemos además que en Cuba se subordina en la práctica a la ideología de Estado el derecho universal a la libertad de expresión. ¿Y en España, Colombia o en cualquier Estado capitalista? Información y opiniones en los grandes medios, propiedad de una ínfima minoría con capital, ¿no son subordinadas a la ideología imperante? ¿Cuándo leeremos un informe de Amnistía Internacional sobre la férrea censura, el despido de periodistas, la represión sindical o el boicot a artistas e intelectuales en los medios públicos y privados de dichos países? El texto asegura, asimismo, que en Cuba se produce discriminación laboral por opinión política. Pero, ¿cuántas personas en los países capitalistas deben ocultar sus ideas de izquierda para acceder a un empleo? ¿Y cuántas son despedidas por reclamar sus derechos? El informe llega en ocasiones a lo grotesco. Un entrevistado que aseguraba que en Cuba todo el mundo tiene miedo, donde se siente el hombre más libre del mundo es en México, un país con 20.000 asesinatos al año, cuarto del mundo en nivel de impunidad, y donde el 64% dice tener miedo a ser torturado si es detenido. Así es como Amnistía Internacional, en su vergonzosa deriva, se convierte en instrumento funcional para medios y gobiernos occidentales, para los de España en su política de represión en Cataluña y para los de Estados Unidos en su obsesiva injerencia y agresión contra Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!